¡Suscríbete al canal! Yo todos los días lo encuentro algo distinto. Y su andar lento y serpenteante lo lleva hasta el medio de la calle. ¡Es la Puyirú! Eso para mí es una foto. Para la Olga, esta foto es magia, dice. Porque lo hace por nadie. Y yo le digo, no Olga, no es magia, es ciencia. Y yo le dije, no Olga, es magia. Y yo le digo, no Olga. ¡Esto es magia! ¿En el carril de la rueda sobre el asfalto? ¡No va! ¿En el carril de la rueda sobre el asfalto? ¡No! 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 Me voy a poner esa canción que te dije a ti paso este momento. Vivo caminando sin descanso Siguiendo las ruedas que mejor Sin decirme adiós en poca día Su mirada triste sin tener silencio se perdió Vivo caminando sin descanso Siguiendo las huellas que dejó Sin decirme adiós en poca día ¡Ah, la llanes! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué no puedo! ¡Ah, qué no puedo volver con nadie hasta ahora! ¡Ah, qué no puedo volver con nadie hasta ahora! ¡Ah, qué no puedo volver con nadie hasta ahora! ¡Ah, Nato! ¡Ah, sí! ¡Sí, yo también, pero acá! No, acá ya pensé, ya terminé ¡Sí! Pero acá no Sí, pero acá no Tu no me más en el micro Sí, pero acá no ¡Ah! Sí, me lo dejó a la ida, a la avenida ¡Yo te dije! ¡Déjalme a chiste allá! ¡Ah! ¡Ah! La canción pasó Gracias por ver el video